¡Ay, polaco! Si tú fueras a Croacia. Me dieron ganas de ir en ese momento que vi el mar Mediterráneo y a tus familiares. Sí, a las familiares, las primas. Mira, ¿y ahora? ¿Cómo la ves? ¿Qué tenemos ahí? Un crossover. Es la idea de un crossover por parte de la marca Peugeot. Es un vehículo que encierra en un mismo producto... Mira, esa es una pequeña pantallita que sale de fibra de carbono donde se refleja la velocidad. Ya la vas a ver más adelante, pero mira, este vehículo es una SUV, es una camioneta, es un monovolumen y es un sedán al mismo tiempo. Todo eso en un solo vehículo. Ya, nada más, todo más artística, tipo Top Gear. Sí, es un vehículo que te entrega muchas, muchas características que no encuentras en productos comunes y corrientes. Este vehículo no está confirmada la llegada aún a nuestro país. Suponemos que será hacia mediados, o el primer trimestre del año que viene, pero están esperando que haya una versión automática. Mira, Top Gear, ¿no? ¿Qué impresión? Jeremy Clarkson se queda corto. Thomas Pansón, Jeremy Clarkson. Ahí está, mira. Ahí van. Incorpora nuevos elementos. Esa pantallita es una pantalla de fibra de policarbonato, no fibra de carbono, perdón, fibra de policarbonato que se eleva y entonces te refleja la velocidad. Y otro sistema novedoso que es un, se llama Distance Alert, que te dice a cuántos segundos estás del coche de enfrente para que tengas precaución y no le vayas a tener un alcance. El diseño, ¿qué te parece la parte frontal, por ejemplo? Sin duda alguna, algo con lo que está innovando Peugeot en todos los aspectos, como tú lo comentas, es un crossover y hay que recordar que eso finalmente es la definición exacta de un crossover. La mezcla de varios beneficios de diferentes gamas o de diferentes categorías cuanto a automóviles y aquí tenemos la mezcla de todos ellos. El diseño es diferente a lo que hemos conocido con Peugeot, por ejemplo, la fascia incorpora esta toma de aire que a diferencia del resto de la gama es un poquito más rectangular. La configuración de los faros también va mucho más a lo que es un monovolumen. ¿Y ese parrillón? La parrilla también. El logotipo sigue prácticamente intacto ya como lo conocíamos y eso es lo que destaca, ¿no? Destaca esa gran toma de aire que además de ser estética es sumamente funcional, obviamente, para la respiración del motor. Déjame te digo que el primer vehículo híbrido de Peugeot va a ser un 3008 que van a presentar el año que entra. Y junto con este habrá en el Auto Show de Frankfurt otra presentación importante para Peugeot que será un vehículo de este estilo, más camioneta, pero para 7 pasajeros. Con lo cual tendrá Peugeot una gama completa de productos desde un 207 compact hasta vehículos utilitarios, pero pasando por este 3008 y el otro que no sé todavía cómo se va a llamar, pero se va a llamar. Sí, y es algo muy interesante que está haciendo Peugeot ya que no había incursionado en este tema, en esta categoría, por así decirlo. Y lo está haciendo bastante bien con un auto lleno de tecnología, lleno de diseño, con toda la esencia de Peugeot. Mira qué trompota. Es un trompudo quería ver eso, ¿no? Es para verlo y decir eso definitivamente. Ahora, platícanos un poquito acerca del tema de seguridad. Siempre es importante para Peugeot el tema de la seguridad. El crossover, según Peugeot, tiene algunas características que yo te quisiera platicar, Lalo, que son, considero, fundamentales. Primero, por su arquitectura y diseño, es un vehículo que mezcla varios segmentos y logra ser uno solo, un segmento, digamos, nuevo. Es un crossover en el interior que te da una posición de manejo muy cómoda, pero además todos los espacios que tú puedas imaginar. La comodidad, la frescura de ir en un coche que te permitiría, por ejemplo, hacer un viaje muy largo. Mira nada más este tablerón. Increíble, ¿eh? Increíble. Y en lo que ha mejorado Peugeot últimamente, en los últimos años, son los interiores y la calidad de los plásticos, de los materiales. Es impresionante. ¿Sabes cómo se llama ese interior? ¿Cómo se llama? Es un interior multiflexible. Oh, le pupus, le mató, le guaguas. Ajá, sí, sí. Ya ves cómo hablo yo el francés, ¿no? Es un interior flexible porque además tiene un montón de espacios inteligentes para el tema de llevar muchísimas cosas. Los asientos son abatibles, te queda prácticamente plano, lo cual te daría una capacidad de... Mira qué toma. Este me costó un trabajo, focarle, hasta que por fin lo logré y que se me desafoca otra vez. Ni Javier Luna, nuestro productor de televisión, lo hubiera hecho. No, bueno, Javier no es camarógrafo, el exproductor... Por eso, pero sabe todo eso. Pero yo sí sé que... Bueno, hasta 512 litros, lo cual significa como 74 maletas. Mira, más o menos. Incluyendo las de las de las... Mira. Ahí está la pantallita que te digo, de policarbonato. Y mira ahora cómo se refleja el tema de la velocidad y además el sistema que yo te platiqué que se llama Distance Alert. Que es algo en lo que siempre ha destacado Peugeot y lo que nos ofrece, ¿no? Ofrecer tecnología a un nivel de automóviles accesibles o tecnología que podemos encontrar en vehículos premium y que nos podemos obtener con esta marca francesa. Un vehículo además con una calidad impresionante porque cuidaron todos los detalles. Será un vehículo de gama alta, o sea, no va a ser un vehículo barato ni nada por el estilo, ni de mucho volumen. Pero mira cómo se abre la parte trasera de doble portón y mira, este tema es interesante. Esa tapita o ese elemento lo subes, pero mira con qué facilidad. Y lo colocas para tener abajo quizá algo más voluminoso que arriba lo que llevas a la mano. Bueno, es que la moda no es lo mío. Entonces, pero ve que es flexible y que ese es el tema del Peugeot 3008. Es un vehículo flexible, diría yo, ¿no? Y por lo que se están yendo o por lo que están tratando de hacer estas marcas, es tener versatilidad en el interior. Que puedas abatir todos los asientos y tener una mayor capacidad de carga, como lo estamos viendo. Sobre todo con un vehículo que mezcla esos aspectos, ¿no? El de crossover, el de SUV, el de sedan, en fin. Debes de tener esos beneficios. Mira, en el tema de la seguridad, por ejemplo, es un vehículo que fue armado precisamente con una nueva técnica de soldadura láser. Lo cual le da una rigidez estructural impresionante. No solo para el momento de un impacto que el habitáculo absorba los impactos y entonces queda intacto. Sino que para el manejo, como viene también soldado este vehículo, el manejo es muy suave, muy agradable. Una posición de conducción ideal. Y te digo, todos los controles que tú puedas imaginar. Y además, este auto no es un 4x4, pero tiene un nuevo sistema creado por Peugeot que se llama Grip Control. Que te da la oportunidad de que las llantas, en las cuatro llantas tengas un sistema de adherencia mucho mejor. Y además, utilizarlo en diferentes temas, en diferentes formas de manejo. Para nieve, para arena, para lodo, para etc. Insisto, no es un 4x4. Ahí está el distancia alert, ¿viste? Sí, no te denuncias. No, estás a 4 segundos, a 5 segundos. Bájale al tiempo, ¿no? Casi, casi te dice. No, ¿cómo bájale al tiempo? Al contrario. Es más, súbele al tiempo para que estés más alejado del auto. Exacto. Entendí, es que es tecnología francesa y todavía no lo entiendo. Muy bien. Oye, otro... Puedes conectar la laptop. O sea, está... Mira, mira, allá trae otras cositas para guardar el iPod, el chamaco, el PSP, etc. Otro de los aditamentos, otro sistema que incorpora este Peugeot en cuanto al manejo, es el Anti-Road System, ¿no? Que es este amortiguador que se encuentra en medio del eje precisamente para nivelar el nivel de balanceo de la carrocería. Para nivelar el nivel de balanceo, sí. No, pues en pocas palabras. Claro, no importa que sea redundante, ¿no? Pero sí, nivel al nivel de balanceo. No, lo que hace este es un amortiguador en medio de la barra estabilizadora delantera que te da una marcha más suave y más segura, ¿no? En el momento de las curvas, pues prácticamente no sientes que vas haciendo una curva. Un sistema de aire acondicionado bastante bueno, inteligente, de cuatro zonas. El asiento es muy cómodo, por eso te digo que puedes ir paseando y paseando y paseando mucho tiempo por las carreteras de Dubrovín. En fin, ya les platicaremos más cuando llegue este producto a nuestro país, que calculamos será en el primer trimestre del año que viene.